Buenos días, no es fácil estar acá presente, ante tantos amigos, tanta emoción, Celia, si usted me permite, quisiera invocar que en algún lugar de firmamento, mi padre, me está mirando este acto, y ellos estarían muy orgullosos, especialmente mi madre, que por pertenecer a una familia numerosa, de escasa recurso, tuvo poca posibilidad de escuela. Cuando teníamos la terminal, Celia viajaba a Colombia, y comenzó un diálogo, y un día me dice, mamá, vos sabés que hay una profesora que me encanta escucharla, habla tan suavecito y explica tan bien, dice, qué lástima, no haber tenido una maestra de eso, y poder haber estudiado, y conociéndola a Celia, seguro que Celia se hacía tempito antes para venir a charlar con mi madre. Así que ella también agradece, Celia, todo el aporte, para que vean ustedes que Celia no solo influyó en un montón de exalumnos que están hoy aquí presentes, influyó en muchas personas grandes. Bueno, referirme a Celia, nos encontraría la madrugada, porque tengo tantos recuerdos, tantas anécdotas. Voy a contar algunas, Celia, si me permitís. Algunas puede ser, si me alzales, a ver, no voy a estar encima, pero algunas cosas. Una de ellas fue, ante la pandemia, unos días antes, tenía un tiempo libre, y hoy, digo, quiero visitarlo a Edgardo Andrés Bizañi, mi querido colega, al que quiero mucho, encima, muy fanático del pinche. Hacía años que no nos veíamos, fue un encuentro muy, muy agradable, bueno, no se imagina, dos horas que se hicieron cortitas. Y por allá, de buenas a primeras, con el bozarron que él tenía, me dice, Celia Bernal, ¿cómo van? Mejor que yo y tú ustedes. ¿Cómo sabés que andó bien? Me dice. Si fuma dos paquetes por día, que bueno, ya me reta mi mujer, bueno. Dice, espérate, te voy a hacer un encuentro de Celia Bernal. El profesorado de Uruguay, llegó un momento que estuvo entre los dos o tres mejores del país. Por la excelencia de profesores que tenía. Maki, más Ramón, Urquiza, Mandó, Chico. De muchas provincias de Argentina mandaban a pedir profesores de historia. Así que se imaginan lo que era profesorado de historia. Y me dice, ¿sabés lo que pasó un día? Urquiza, Mandó, no viene con la noticia. Urquiza, Mandó, era miembro de la Academia Nacional de la Historia. Describió tres tomas de posesión de Uruguay. Alguien. Muy grosso. Dice, ¿sabés lo que nos pasó un día? Viene Urquiza, Mandó, y nos dice que debe renunciar a las horas de una asignatura que recién se crea. Que no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo nada. Dice, nos reunimos todos los profesores de historia y dijimos, yo era, yo recién empezaba, dice, aportaba poco. Pero, ¿quién va a reemplazar a Urquiza, Mandó? No fue fácil la tarea. Y de pronto, alguien levanta la mano y dice, esta chica de San José, se le hagan más. ¡Tac! Al minuto, el problema resuelto. Miren de lo que estoy hablando, ¿eh? De un plazón, a un caro, un quesito. Dice, lo que sabe esa mujer, lo buena colega que es. Mandale un abrazo grande. De esas tengo tantas deselias. Y acá se encuentra entre nosotros un amigo, Carlitos Carbonell, que es alguien que le interesa mucho la cultura. Hace unos 20 años, va a la Universidad de Buenos Aires. Habían hecho un concurso sobre los pueblos del interior. Y el premio era muy importante. El primer premio era algo de 100 mil dólares. Los ganan los muchachos, pasa al frente. Entonces, los miembros del jurado le dicen, ¿hay algo para destacar de su trabajo? ¿Quién quiere expresarlo? Sí, dice, cuando entré a leer y investigar los pueblos del interior, hubo uno que me llamó la atención. San José, la provincia de la provincia de Entre Ríos. Pero me llamó más la atención, dice, la autora de los libros. La manera tan sencilla con que escribía, dice, que me apasionó. Así que pienso cuanto antes en ir hasta San José a conocer. Dice, ¿cómo se llama la señora? Bueno, ¿quién podría ser? Nuestra invitada. Así que en la Universidad de Buenos Aires andaba allá, Celia Bernas, diciendo, presente. Un aplauso. Tenemos hoy, entre tantas visitas que nos montan, tantas arañetas, tantas arañetas de Alejo Pérez. Han venido a Buenos Aires. Celia, mirá lo que convocamos. Pensad que yo llamo a mi hijo a veces y me dice, ¿qué es lo que pasa hoy? Y vos, vienes de Buenos Aires, con esto por vos. Mirá, la verdad que es envidiable lo tuyo. Así que, sargenta de Udino de Buenos Aires, muchas gracias por llegar. Hoy cuando recorrí a la galería, acá van a ver que hay tres cartelitos. Uno dice que la casa la mandó a construir riquiza. Otro dice que funcionó la administración. Y otro dice que dirigía a Alejo Pérez. Y las casualidades no son tan casualidades. Y era la vida que años más tarde se alterara esta paz de los pajaritos con el llanto de una criatura. Nacía Celia Bernal de Nescarlazo. ¿Tendrá historia o no tendrá historia? Celia, aparte de lo que sabe, tiene un don maravilloso. la humildad de los grandes. Esa que no se compra, ni se alquila, ni se presta. Es propia del grande. Por eso, Celia, este reconocimiento que es, la verdad, fue una idea de mi hermano, fue aprobada por una humildad. Nadie puso cara fea, te lo puedo asegurar. Todos, pero bárbaro, bárbaro. Todavía le digo, ¿cómo se te ocurrió esta idea? No hay que dudar a mi hermano, pero le dije, me encargada, ¿no? Y bueno, Celia, quiero que sepas que esto es más que justo y mucho más te mereces todavía. Pero quiero que te quedes tranquila que a partir de esta noche, cuando ponga la cabecita en la almohada, piensa, todo lo que has sembrado en la vida, todos los exalumnos que hoy te miran, te recuerdo, se le cae una lágrima a la astalcia y Celia, te digo, con toda la emoción del mundo, ya tenés tu monumento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alcides, por tu reflexión. ¡Gracias!